El gobierno reportó un ahorro de energía de 5,8% durante las últimas horas. Simultáneamente se conoció que el nivel de los embalses cayó al 25,4%. Un reporte positivo hizo el gobierno nacional en materia de ahorro de energía, el cual registró un ascenso del 5,8% para el pasado domingo. Sin embargo, los gremios del sector energético sostienen que debe mantenerse un 5% permanente a una semana que será definitiva para evitar un racionamiento. Un 5% permanente porque ese es, digamos, el diagnóstico después de correr los modelos que tiene el CNO, el Centro Nacional de Operaciones, para lograr evitar un racionamiento programado. Por otro lado, el nivel de los embalses continúa cayendo, ubicándose en 25,4%. La dirigente señala que las lluvias han sido menores a las presupuestadas. Lo que estamos esperando es que con el agua que tenemos de ese 25% alcancemos a pasar el fenómeno del niño. De acuerdo con la Cámara de Energía, podría estarse presentando problemas de potencia. Es necesario contar o con unas subestaciones que estaban programadas, que ya estuvieran en operación y no han entrado en operación, o con una generación eléctrica local. Esta semana el Consejo Nacional de Operaciones entregará un nuevo reporte al gobierno nacional para dar un nuevo diagnóstico de la situación energética del país. Gracias. Gracias.